¿Cuántas veces te has preguntado si tú estás haciendo equipos de mejora? ¿Por qué se forman los equipos y no pueden avanzar? ¿Por qué tienes tantos equipos y de repente no todos avanzan de la misma manera? El día de hoy vamos a discutir sobre tres errores, en esta parte uno, que hablan sobre por qué las diversas iniciativas y el formar demasiados proyectos sin asesoría, sin soporte, sin seguimiento, es uno de los tres errores que inhiben el avance de la mejora continua. En segundo lugar, hablaremos también sobre los proyectos de mejora que están fuera del conocimiento y la capacidad de los miembros del equipo. En muchas organizaciones se forman equipos y se cree que por el simple hecho de formarlos se van a resolver todos los problemas, cosa que no es cierto. Y en tercer lugar, el error de hoy, vamos a hablar sobre cómo los equipos se les capacita en habilidades técnicas, herramientas, métodos, estadística, pero difícilmente se les dan habilidades administrativas que permitan gestionar el proyecto y su avance. Es decir, aprendes mucho del diagrama de Ishikawa, de otras herramientas, pero nadie sabe cómo llevar el proyecto, cómo documentarlo, cómo llevar un programa de trabajo, cómo hacerlo. Entonces, los tres errores del día de hoy tienen que ver con la estructura, los recursos, el dominio y el alcance de los miembros del equipo, de los proyectos, así como las habilidades para gestionar proyectos. Este es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es que queremos hablar sobre tres errores en la promoción de los equipos de mejora. Esto va a estar, es un primer webinar en varias partes. El día de hoy es la primera parte y vamos a hablar de los tres errores que en mi experiencia, cuando estamos abordando en organizaciones que ya tienen equipos inclusive de mejora o tienen iniciativas individuales, sienten que no se está desarrollando una cultura o que no están avanzando sus proyectos. O inclusive en la experiencia que tenemos, cuando se arrancan los proyectos, la alta dirección está tan, tan emocionada que empiezan a generar muchos y muchos y muchos proyectos tratando de resolver sus problemas más rápido, ¿no? O de abarcar a más y más personas en un mismo periodo de tiempo. Esto pareciera que es muy bueno, sobre todo cuando todo mundo quiere aprender. Sin embargo, sí también genera algún tipo de problemas y entonces necesitamos hablar de estos que son los que, repito, inhiben un poquito el avance de la cultura y de los proyectos de mejora. En este sentido, entonces, pues tenemos que tomar en consideración que una de las razones del por qué los proyectos no avanzan en la promoción de la mejora continua es porque se inician diversas iniciativas, se forman equipos. Sin embargo, nadie se preocupa por el tema de asesoría interna, seguimiento y los recursos que esto requiere. Recursos no me refiero a tiempo, no, perdón, no me refiero solo a dinero, sino me refiero a si de veras las personas tienen tiempo de estar haciendo estos proyectos y en el caso de que se tengan que hacer soluciones que requieran inversión, si hay o no hay presupuesto. Entonces, los proyectos no avanzan. En esta misma secuencia, los proyectos, pues, la promoción tiene problemas porque los proyectos de mejora que se forman están fuera del conocimiento y capacidad de los miembros de los equipos que se constituyen. Entonces, uno dice, bueno, pues tenemos un tema que tiene que ver con una cadena de suministro. Y entonces, convocas a los del almacén, convocas a los de compras, convocas a toda la persona de supply chain management, ¿está bien? Sin embargo, el tema tiene que ver más con el tema de importaciones y con el entorno que vivimos ahora. Y la pregunta sería si los que están formando parte de ese equipo realmente entienden cómo está el entorno, cuánto cuesta un container, cuáles son los tiempos promedio, y cómo están reaccionando los diferentes embarques desde Asia para México, cuáles son los nuevos costos, cómo son los tiempos. Y nos empezamos a dar cuenta que se cree que con el simple hecho de estar haciendo proyectos de mejora se van a resolver problemas que son altamente complejos. Y el tercer error, o el tercer punto de hoy, es que queremos hablar sobre cuando a los miembros se les vuelve una cajita de herramientas, se les enseñan muchas cosas, pero no necesariamente se les elevan sus competencias en materias administrativas o profesionales. Entonces, temas de liderazgo, temas de manejo de juntas, temas de cómo realizar un buen proyecto, cómo documentarlo, cómo hacer gráficas, son temas que no necesariamente dotamos a nuestro personal. Y entonces, pues, sí serán muy buenos en herramientas y estarán certificados, pero no necesariamente saben resolver o promover la mejora continua. Y en ese sentido, entonces, nosotros decimos que, pues, acaba siendo el método de echarle ganas, porque se empiezan a hacer proyectos de mejora, sin estructura, sin recursos, con un dominio equivocado y un alcance que no es posible, y tampoco con habilidades que permitan tener autonomía en los miembros del equipo para gestionar sus propios proyectos. Cosa que es importante si queremos pensar que van a seguir haciendo proyectos en el futuro, pues, solos o solas. Y se vuelve un método como echarle ganas, ¿no? La empresa dice, tenemos que hacer esto y tú echarle ganas. Y eso ya hemos visto, tenemos otros webinars donde hablamos del sistema de mejora, hablamos de la importancia del liderazgo corporativo, búsquenlo en nuestro canal de YouTube y van a encontrar con mayor profundidad a qué nos referimos con el método echarle ganas. Entonces, los tres errores que queremos tratar el día de hoy son los siguientes. Uno, son, el error es que se definen proyectos de mejora, se emociona tanto la alta dirección, que empiezan a formar y formar equipos sin estructura de soporte. Vamos a platicar un poco qué es eso de la estructura de soporte y sin recursos. Es decir, repito, dinero, tiempo, materiales, tecnología, personas. Segundo error, los proyectos de mejora están fuera del alcance de los miembros del equipo. Es decir, nos encanta hacer proyectos que llamamos multifuncionales, multidepartamentales o interdisciplinarios. Porque obviamente los proyectos o los problemas que tiene una empresa, pues tienen que participar varias áreas. Pero uno piensa que por el simple hecho de hacer equipos interdepartamentales a niveles de supervisión y operativos, también tiene el mismo efecto y esto es bien complicado. La verdad es que simplemente el hecho de poder empatar agendas entre tres o cuatro departamentos, ya a nivel jefatura, supervisión y personal operativo es altamente complicado. Y normalmente las personas que están en estas áreas operativas no necesariamente conocen lo que está pasando en otras áreas. Entonces es un error. Cuando formamos equipos pensando que por el simple hecho de que son de diferentes áreas van a poder resolver un problema complejo. Y el tercer error tiene que ver con que los miembros del equipo, pues nos preocupamos mucho por cuánto tiempo le vamos a dedicar para que se vuelvan expertos en herramientas, en solución de problemas, en métodos de lean, en métodos de análisis de causas raíces, entre otros. Pero nunca los hemos dotado de técnicas básicas para que puedan interactuar como equipo. Desde planeación, programación, manejo de juntas, tiempo efectivo, entre otros. Vamos a hablar de eso. Entonces hay tres grandes errores que no permiten que podamos promover de manera más efectiva los esfuerzos de promoción de la mejora continua. En un siguiente webinar, en una parte dos, vamos a hablar de por lo menos otros tres. Donde estamos hablando ahora qué tan importante es que las personas las metemos a que resuelvan problemas, pero no necesariamente se les han dotado de las habilidades y las competencias básicas de medición y mejora. Y, pues, la verdad es que tratan de llenar formatos. Esa es la verdad. Llenan el formato que les enseñaron en el curso pensando que con eso van a resolver el problema. Pero no hay un dominio, pues, profundo de las habilidades técnicas, diría yo. ¿No? Técnicas de la mejora continua. El siguiente error del que vamos a ver en la parte dos tiene que ver con proyectos de mejora que requieren un enfoque que es diferente. Tenemos webinars donde hablamos muy detalladamente la diferencia entre el enfoque de diseño y el enfoque de solución de problemas. Pero vieran cuántas organizaciones están haciendo innovaciones o están haciendo reingenierías, están haciendo desarrollo de nuevos procesos o desarrollo de nuevos productos. Y les cuesta muchísimo trabajo tratar de meterlo en un PDCA con análisis de causa raíz. Entonces, pues, es complicado. Simple y sencillamente porque se están equivocando en el enfoque. En el enfoque que deben de utilizar para el reto que tienen. Y el tercer error de la parte dos es, bueno, ¿y cuál es ese modelo que se necesita aplicar dependiendo de cada uno de los dos enfoques? Y resulta que la empresa, pues, solo está haciendo Lean o solo está haciendo PDCA o solo está haciendo DMAIC o solo está haciendo Lean Sigma. Pero muchas de las cosas que requiere que se resuelvan no necesariamente se puede resolver con ese método. Entonces, ese sería el tercer error de la segunda parte. Pero, pues, vamos entonces a ver los de esta primera parte. El error número uno del día de hoy que queremos, pues, compartir con ustedes, sobre todo pensemos que vamos a una organización, nos piden que iniciemos equipos de mejora o que reactivemos el proceso o que les demos algún tipo de recomendaciones sobre lo que ya están haciendo. Pues, el primer error, ¿no?, que encontramos es que sí tienen la capacidad de convocar a las personas, tienen la capacidad de capacitarlos, tienen la capacidad de formar proyectos, de hacer equipos, ¿no?, los arrancan. Y en un primer ciclo les va muy bien porque forman cinco, seis equipos, cuatro, cinco, seis equipos. Y la persona de calidad o de mejora continua, pues, es la responsable de darle seguimiento a estos cuatro o cinco equipos. Pero cuando ya estos cuatro o cinco equipos empiezan a hacer su segundo proyecto y vuelven a arrancar con un equipo, un grupo de cinco o seis equipos, pues, ahora ya tienes que estar viendo por diez equipos. Los cinco que están en la segunda vuelta, en su segundo proyecto, y los cinco que estás arrancando. Y en el mismo año, es decir, tal vez cuatro o ocho meses después, arrancas una tercera generación de equipos, que serán otros cinco equipos. Los de la primera generación ya van en su tercer proyecto y los de la segunda generación van por el segundo. Y entonces ya resulta que tienes que darle de comer y tienes que cuidar a quince equipos, quince equipos. Y el único responsable es una sola persona, la misma persona que arrancó con la primera generación de los mismos. Entonces, ahí es donde la organización no se ha dado cuenta que no ha podido construir una estructura de soporte que permita el dar mayor apoyo a todo lo que se requiere para estos procesos de cambio, que son los procesos de mejora continua. Por ejemplo, ¿quién le da el apoyo y el seguimiento a los equipos? Porque una vez que acaban luego los cursos y se les dejan las tareas o se les dejan los proyectos, pueden pasar dos, tres semanas y nadie va y cuida a los equipos y a los proyectos. Se les dice que se reúnan una vez por semana, pero es imposible a veces pensar que un solo coordinador de calidad, de aseguramiento, de gestión de calidad, solito o solita, va a poder estar haciendo su trabajo y aparte estar cuidando a cinco equipos todas las semanas que se reúnen una o dos horas por semana. Entonces, no está dado el apoyo y el seguimiento a los equipos. Tampoco está calculada la autorización de tiempos y de recursos. Recursos no me refiero solo a dinero. Sino si realmente hemos tomado en cuenta si las personas tienen tiempo. Porque entonces los principales opositores, entre comillas, de que se haga mejora continua, pues son los supervisores y las jefaturas. Porque no pueden estar, no es tan fácil que las personas se estén reuniendo, que vayan a juntas, que se estén capacitando, porque se están, les rompen un poquito la capacidad de producción. Y no se están autorizando desde la alta dirección este tipo de tiempos y recursos. Por otro lado, tampoco hay una manera de evaluar el desempeño. La única manera que evalúan muchas empresas el desempeño es en base al resultado económico de las mejoras. Entonces, aquellas personas que no generan ideas, o al menos no pareciera que generan ideas de muy alto impacto económico, no se les permite hacer equipos o no se les dé el apoyo que necesitan para que se puedan reunir, para que puedan desarrollar sus procesos de mejora continua. No hay realmente indicadores que puedan medir el desempeño de cada una de las personas en su crecimiento personal. Simple y sencillamente es dinero o impacto económico. Entonces, es un error, porque no se promueve correctamente la mejora continua. Y por último, pues el otro error, este error uno, que tiene que ver con la estructura de soporte y con todo el apoyo que debe venir de la alta dirección, no hay un sistema de reconocimiento para el personal. Es decir, no está claro cuál es la diferencia entre los que sí hacen mejoras y los que no hacen mejoras, o las que no hacen y las que sí hacen mejoras. Si sí hago o no hago 5S, si sí o no me reúno, si sí participo en los equipos, si sí estoy en los concursos de innovación. Entonces, como ustedes pueden ver, este error, pues tiene que ver con que no hay realmente una estructura planeada. Entonces, hay capacitación, sí, hay definición de proyectos, sí, se forman equipos, pero al final acaban siendo echarle ganas, porque se forman y pues con lo mismo tienes que reunirte, tienes que sacar el trabajo, no hay reconocimiento, no hay quien te esté asesorando y casi al final del proyecto se acercan los de la alta dirección y te dicen que por qué no hiciste otra cosa. Eso normalmente es muy delicado, ¿no? Y por otro lado, nos podemos dar cuenta también de este tema de soporte. Cuando uno empieza a preguntar, oye, y si fuera un tipo manual del sistema de gestión, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para asignar proyectos, seleccionar y asignar proyectos? ¿Cuál es el procedimiento para formar o no un equipo? ¿Cuál es el procedimiento para ejecutar una metodología o implantar una mejora? ¿Cuál es el protocolo que utilizas tú para la estabilización y estandarización de todas las mejoras que se están generando en la organización? Y honestamente nos damos cuenta que no hay estándares, no hay procedimientos y por lo tanto no hay manera que hagas assessments o auditorías operativas de tu mismo sistema de mejora continua. Entonces, pues es un error. Estás arrancando algo como si fuera de generación espontánea. Y ya para qué decir, pues tampoco hay un procedimiento para dar reconocimientos y no hay un procedimiento para desarrollar a las personas en materia de mejora continua. Entonces, se vuelve un sistema de mejora que no tiene pies y cabeza y es un error en la promoción. Es decir, en el cortísimo plazo revienta. Es decir, no progresa este movimiento de equipos de mejora o de mejora continua. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que les podemos dar? Uno, cuando se haga el diseño o si es que ya lo tienen, revísenlo, vean su sistema de mejora, vean cuáles son sus pilares. Pero en particular para la promoción de la mejora continua, es muy importante recalcar, como siempre, que se requiere de compromiso directivo. No voy a decir más de ello. Hay muchas maneras de medir el liderazgo, hay muchas maneras de medir el engagement o el compromiso. Tenemos un par de webinars donde hablamos de los problemas y las recomendaciones que damos para mejorar el compromiso y el engagement de la alta dirección. Yo les recomiendo que vean esos webinars. Definitivamente no hay una estructura de apoyo, como ya lo mencioné anteriormente. No hay un padrino, no hay una asignación de recursos, no hay realmente un apoyo en términos de asesoría y consultoría que permita que lo que te enseñaron en un aula lo puedas estar aplicando en el día a día. No hay claridad de los roles directivos y gerenciales. Es decir, no está claro cuántas horas le tienen que dedicar los directores, los gerentes, a la mejora continua por semana. No está claro. Y tampoco están claros los roles de los mandos intermedios y del staff. Es decir, si ya tengo equipos, ahora cuál es el rol del gerente o cuál es el rol de la jefatura, cuál es el rol de director. No están claras. Y esto es importante tenerlo, sobre todo para garantizar que a lo largo de los diferentes procesos, por ejemplo, a lo largo de la formación de un equipo, cuáles son estos roles. A lo largo de la solución de un problema, cuáles son estos roles. Si estás en el diseño, a lo largo del diseño del nuevo producto, nuevo servicio, nuevo proceso, estás haciendo un design thinking con implantación, estás haciendo una reingeniería. A lo largo de ese proceso de ejecución, cuál es el rol del director, de los gerentes, del staff, de los mandos intermedios. Es decir, si tuvieras que hacer un diagrama de flujo con responsables, un flujograma, te das cuenta que todos los diagramas se mantienen siempre nada más con los equipos. No hay interacción con los mandos superiores. Por eso, entonces, pues es importante que se esté muy claro a lo largo de la ejecución de cualquier tipo de proyecto de mejora, cuáles son los roles de la alta dirección, alta gerencia y mandos staff y mandos intermedios. Es muy importante incluir en las actividades diarias las cargas de tiempos asociados a la mejora de sus proyectos. Si yo estamos diciendo que para que tú estés haciendo proyectos de mejora tienes que hacer reuniones o dedicarles al estudio entre 60 y 90 minutos cada semana, pues de tu jornada laboral, sea de 40, 48 horas, pues cada semana tendrás que pensar, vamos a hablar de números redondos, que entre una hora, hora y media de esas 48, tú se la vas a dedicar a tu proyecto de mejora. Y vean que es difícil tratar de garantizar o cómo sacarle a todo el personal en la planeación del proceso, en la planeación del servicio, cómo garantizar que le voy a poder dar permiso a las personas de que se reúnan y que hagan proyectos de mejora más o menos entre una y dos horas cada semana. A eso nos referimos con incluir dentro de las cargas de trabajo los tiempos que las personas le puedan dedicar a la mejora. Ustedes me dirán, es que no hay tiempo. Bueno, pero si la gente no mejora, de todas maneras vas a seguir igual sin tener tiempo. El reto de la mejora también es cómo hacer las cosas mucho más fáciles, mucho más rápidas, mucho más ágiles, que además permitan darle a las personas mayor tiempo para que puedan reflexionar, puedan pensar, puedan capacitarse y hacer las cosas mejor, ¿no? Y esto implica entonces también que todo debería de estar dentro de un sistema documental. Yo no digo que lo declaren frente a las normas ISO o la norma internacional. Hay cosas del sistema de mejora que no es necesario documentar. Documentar dentro del sistema de gestión. Pero, pues, en esa misma tónica, ¿cómo entras en el manual de procedimientos? ¿Cómo entras en qué procedimientos? ¿Cuáles son las instrucciones de trabajo para la mejora continua? ¿Y cuáles son los estándares técnicos de cada uno de los diferentes productos, servicios y procesos de la mejora continua? ¿Cómo entras en cuenta? Pues, hay un rollo de cosas que se deberían de poder hacer. Algunos temas relevantes. Y los tratamos en otros webinars, pues, casi con una hora de duración. El tema del sistema de mejora y cómo tener una estructura de soporte. Yo les recomiendo que vean esos webinars con mayor detalle. Pero, ¿cuántas empresas no tienen un equipo líder que esté el padrino o el campeón de la mejora continua? ¿No hay un equipo de planeación y ejecución? Es decir, no hay un responsable del sistema de mejora continua o solo es una sola persona que lleva ISO, ISO, aquello, y te va mejora continua, lleva seguridad, lleva también la parte laboratoria de control de calidad. Son muchas cosas. Y, curiosamente, lo de mejora continua no necesariamente está definido con el tema de responsables. Tampoco están claros los roles de promotores. Y a mí me preocupa mucho el tema de asesores internos. Porque una cosa es que capacites a las personas y otra cosa es que ciertas personas que ya están capacitadas no solamente sean buenos profesores, sino que además sean buenos asesores internos. Que ya sea un nivel de habilidad y competencia, pues, muy arriba sería el siguiente nivel de puedo enseñar. Entonces, no solo enseño, sino que también puedo asesorar. Y, bueno, pues, tampoco están claros cómo se conforman los equipos y cómo se da la parte de seguimiento y control. O sea, honestamente, ¿cuántas veces hemos visto que resuelves un tema y vuelves a reincidir en los siguientes meses? O que las mejores ya se hicieron, pero no se estandarizaron, no forman parte de los manuales de los sistemas de gestión y en la otra planta nueva, pues, no lo replicamos, nadie supo y vuelven a cometer los mismos errores. Si tú, además, eres parte de una estructura corporativa global, que tengas un jefe en Latinoamérica, un jefe en North America, es decir, que tengas un regional, como se le dice, y a la vez arriba del regional están el global y el corporativo, pues, cuando estamos hablando de que tienes que tener una estructura de soporte, se refiere a la estructura de soporte corporativa, estructura de soporte regional y la estructura de soporte local que tengas en tu organización. Por otro lado, pues, cuando hablamos de roles, pues, ¿quién es el responsable en tu sistema de mejora o en tus equipos de mejora de hacer la planeación de los qué es, los cómos y los cuánto? ¿Quién es el responsable de desplegar los grandes títulos de los objetivos en objetivos por gerencia, por jefatura? Y se van a dar cuenta que no se hace. Es decir, a nivel operativo, cuántas cosas vemos que lo que las personas hacen es lo que está en el manual de procedimientos y solo cumplen los pasos, solamente cumplen paso uno, paso dos, paso tres, y creen que con eso se va a lograr el métrico de desempeño. Porque no hay ningún punto de control dentro del proceso. Es decir, no están monitoreando el proceso para, en su caso, poderlo detener o poderlo ajustar o poderlo mejorar. En el mismo proceso. Entonces, medimos, es muy común, ¿eh? Que midamos en la parte operativa a las personas solamente si cumplieron o no cumplieron con los pasos. Pero no si midieron y si tomaron alguna decisión. Y eso solo se puede lograr cuando se despliegan correctamente los objetivos y metas por capas, por niveles. De la administración del sistema mismo, deberíamos de estarlo cuestionando en términos de mejora continua. Y toda la parte de quién es el responsable de la promoción y difusión de la mejora. Quién es de la documentación, estandarización, capacitación y asesoría interna, como ya lo mencionamos. Entonces, pues, es una recomendación que es, hay que tomar en serio a la mejora continua. No es un tema de tomar un curso y que hagan proyectos. Hay que construir todo un sistema o subsistema de mejoramiento dentro de la organización. Y esto, entonces, implica dentro de todo lo demás, ¿verdad? Pues, que se cumpla con esta recomendación de los puntos que ya mencionamos. ¿Cuál sería el segundo error que se comete en la promoción? En mi opinión, ¿no? En mi experiencia. La verdad es que se forman los equipos de diferentes áreas, sobre todo porque se sabe que ese proceso que se quiere mejorar pasa por diferentes áreas. Entonces, se nombra a los jefes, sobre todo a los jefes de cada una de las áreas, para que formen parte de los equipos. Y entonces, pues, los jefes se reúnen, ¿verdad? Y luego, entonces, hacen su junta de coordinación y se supone, ¿no? Que entre ellos lo deberían de resolver, pero lo que acaba pasando es que cada quien se lleva su tarea y después en sus propias áreas ejecutan equipos naturales o si tienen círculos de calidad o si tienen equipos, este, por área o por proceso. Les llevan el mismo proyecto que les asignaron a ellos arriba, lo tratan de aterrizar abajo. Y entonces, ahora ya no solamente tenemos a los miembros del equipo interdepartamental, sino también tendríamos que estar contemplando a los equipos naturales de cada una de las áreas que participan. Entonces, bueno, ¿cómo forman los equipos? ¿Quiénes deben de ser los miembros desde el principio? Porque pareciera que el equipo era nada más de 8 personas, pero cada una de esas 7, 8 personas a su vez está convocando a sus equipos por abajo con otras 7, 8 personas. Entonces, si ya sumamos, nos sumamos todos, pues somos cerca de 48 o 50 personas atacando el mismo proyecto. Entonces, estamos hablando de que los, repito, que los proyectos cuando no están al alcance de tuyo, pues vas y se los endosas o tratas de resolverlo con tu propia gente. Pero esos recursos no estaban planeados. Se supone que los puros miembros del equipo deberían de haber sido capaces para resolverlo. Eso entonces genera otro tipo de retos. Cuando tú juntas nada más a personas de una misma área, normalmente el manejo de la agenda es más sencillo. Es decir, ¿qué día nos reunimos? Pues en general, si son de la misma área, es más fácil decir, nos reunimos el jueves a las 4. Pero cuando tienes que cruzar las agendas de 7 áreas para que las personas de las diferentes áreas se reúnan, pueden pasar semanas sin que se reúne el equipo, simple y sencillamente, porque no está fácil el manejo en las agendas de las personas. Por eso sí es importante hacer equipos interdepartamentales. Yo no digo que no, ¿eh? O equipos multifuncionales. Pero son para ciertos casos. Realmente es por eso que la experiencia manda. Es mucho más sencillo tener equipos que son de la misma área o del mismo procesito. Esto facilita a la que se reúnan, que tengan el mismo pensamiento, que vayan alineando articulaciones. Pero entre más hacen los proyectos de una misma área de trabajo, como son los círculos de calidad, pues también el alcance que tienen y el tipo de proyectos que pueden resolver, pues básicamente son los de la rutina diaria. Son los que pueden estar mejorando día con día en los procesos que ejecutan así, pero no necesariamente van a resolver temas tan complicados como incrementar ventas o cómo reducir este costo muy, muy, muy significativos a lo largo de todo un gran proceso de una gran organización. También es complicado porque, pues, a la hora de tomar decisiones, al ser humano se nos ocurren muchas ideas, pero resulta que no hay dinero para todas. Entonces, eso también implica que hay un error en la promoción de la mejora continua porque se nos asignan proyectos, se generan soluciones, pero las soluciones están fuera del alcance planeado del presupuesto, tanto de personas, o sea, recursos naturales, recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiales. Resulta que no los tenemos. Entonces, ya está la solución, pero no la puedes implantar porque no tienes recursos. Y por cuarto punto, pues, la verdad es que a cuántas personas no les decimos hay que reducir tiempos, hay que incrementar la productividad, hay que reducir las mermas, hay que reducir los costos. Se han hecho ustedes la pregunta si en todas las áreas de su empresa esos son los métricos que se utilizan y yo casi les puedo apostar que no. Es decir, los tiempos, pues, sí son de un determinado nivel porque es de quien ve todo el proceso horizontal. Sin embargo, el que ya está en un proceso más operativo, lo que tendríamos que estarle diciendo es reduce los desperdicios, reduce los retrabajos o incrementa lo que se conoce como bien a la primera. Es un índice. Está bien, bien a la primera. En ese sentido, entonces, pues, cada quien empieza a tener sus propios métricos, todos alineados al gran resultado. Pero muchas organizaciones en los tres, cuatro niveles de la organización, todos están hablando del mismo indicador y ese indicador es el de finanzas. No son los indicadores del área de trabajo. Ahí tenemos que hacer todo un trabajo, toda una labor para poder resolver eso. Esto va a salir en las recomendaciones. Y lo que también vemos es que, pues, se forman equipos que sí son de las áreas que te gustaría involucrar, pero no necesariamente hemos capacitado a las personas para que tengan el conocimiento profundo. Es decir, si yo trabajo en una prensa, si realmente yo conozco a fondo todo lo que implica el proceso de prensa, su mantenimiento autónomo, los protocolos para llamar a mantenimiento en caso de averías, el mantenimiento planeado y todo. O sea, pues, el cuate es nada más el que opera la máquina, pero no necesariamente puede coordinarse con todos los demás. Entonces, hay un desconocimiento en términos tecnológicos, de la tecnología de tu producto o del servicio en temas de administración o gestión y en el tema financiero, definitivamente. No se diga ya de los temas de calidad y demás. Entonces, ahí formamos equipos con personas, pero no necesariamente hemos dotado a las personas con el conocimiento profundo de los procesos a los que pertenecen. Por lo tanto, nuestra recomendación es, cuando ustedes están trabajando en un proceso de mejora continua, la alta dirección debe tener la capacidad de estratificar el gran problema o la gran problemática, la tienen que poder desmenuzar en retos específicos, la tienen que poder estratificar. No hay nada peor que estarle dando el mismo objetivo directivo, el mismo objetivo a los gerentes y a las jefaturas. No, los objetivos tienen que irse traduciendo del nivel directivo al gerencial y del gerencial a la jefatura y para eso también hay herramientas. Tenemos un webinar por ahí que habla de hosting, pero tenemos otro webinar que habla sobre despliegue de métricos, ¿verdad? En donde damos ejemplos mucho más detallados de lo que significa esto. Y tenemos un webinar que habla de la herramienta llamada la estratificación, una de las herramientas más poderosas de las siete básicas que nos ayudan a hacer esto que estamos diciendo que es la estratificación del problemote en problemitas y la traducción de que es en cómo. Entonces, yo les invito a que vean esos webinars. También, la recomendación que hacemos es la asignación de métricos de cada desempeño adecuado a cada proyecto de mejora. Espero que eso se entienda, les voy a enseñar una lámina. Esto, de hecho, es de otro webinar donde hablamos de incrementar ventas. Pero incrementar ventas es el reto del director comercial. Sin embargo, ya cuando va hablando con sus gerentes, no importa de qué gerencia comercial sean, se tienen que estar alimentando lo que se llama el pipeline. Es decir, todo lo que es tu cadena desde que generas leads, los calificas, los prospectas, ganas el contrato y luego ya entras a la parte de darle el producto, servicio y de la cobranza. Pero si se fijan en términos de cómo lograr cerrar una venta, pues la verdad es que hay que tener un buen porcentaje de bateo entre cotización y ventas. Conversión, lo que se llama conversión. Mayor capacidad de retención de clientes y el incremento, claro, de tu portafolio de productos y servicios. En la medida en que mejoras los del medio, pues vas a vender más. Claro, faltan algunas más variables, pero este no más es un ejemplo. Y al siguiente nivel, si yo quiero mejorar mi hit ratio o mi porcentaje de conversión, pues entonces tengo que incrementar necesariamente el número de leads o de posibles clientes que estoy tratando de meter a mi tubería, a mi proceso de ventas. Evidentemente, tiempos administrativos, tiempos de cotización, tiempos de facturación, tiempo para tener contacto con los leads. ¿Cuánto tiempo pierdes tú que eres de comercial? En estar pidiendo perdón porque se equivocaron en el producto o el producto salió más o menos y te llama el cliente. Si ese tiempo que uno pierde pidiendo perdón y disculpándose y recuperando cuentas, lo utilizáramos para ganar cuentas nuevas, nos iría mucho mejor. Es por eso que el incremento de ventas no solo es de ventas, también es de producción. Si producción no nos ayuda a tener bien a la primera vez, reducción de defectos, reducción de variación, mejora de los estándares, pues esos tiempos que ventas utilizan para pedir perdón los podría utilizar para vender más. Entonces, por eso es esta parte del despliegue. Y esto nos ayuda a asignar mejores métricos. Evidentemente, esta recomendación definitivamente tiene que ver con el fortalecimiento mismo de los equipos por proceso más que estar diseñando o tratar de resolver todos mis problemas con puros equipos que los podríamos llamar equipos interfuncionales o interdepartamentales. Yo sé que suena muy bonito desde la perspectiva directiva y gerencial decir, voy a armar puros equipos interdepartamentales para que me resolvan problemas con el enfoque de procesos. Pero se tienen que preocupar por ir desarrollando a las personas en cada una de las áreas y de los subprocesos porque ellos son los que eventualmente con el tiempo también van a hacerse supervisores, jefaturas y gerentes. Entonces, y si ellos no tienen esta, desarrolladas estas habilidades, las cosas no necesariamente funcionan. Y vamos entonces a nuestro error número tres. ¿Cuál es el error número tres que se comete en la promoción de los equipos de mejora o de las iniciativas de mejora? Aquí podemos ver dos grandes grupos. Uno es que los responsables y los miembros de los equipos no los hemos desarrollado en habilidades administrativas o de gestión. Es decir, formamos a los equipos en herramientas de siete herramientas básicas, método de solución de problemas, análisis de causa raíz, les enseñamos cinco S's, les enseñamos temas que tienen que ver con formatos que se utilizan en la organización, atención a clientes, reclamo de quejas, ocho D's, y disculpen, estoy dando algunos nombres muy técnicos, pero cuando le hemos puesto a la currícula o a la matriz de habilidades de las personas que forman los equipos, dedicarle tiempo a que sepan trabajar en equipo, que sepan manejar reuniones, que sepan gestionar su tiempo, o que tengan mejor comunicación y articulación con los jefes y con los subordinados, pero sobre todo con los jefes, que generen un ambiente donde se tenga desarrollo mutuo, no solo desarrollo personal, y evidentemente que se desarrollen todas estas técnicas de cómo hacer juntas de seguimiento, juntas de inicio de jornada, juntas de inicio de trabajo, cómo poder estar retroalimentando a nuestros compañeros o colaboradores, son, algunas dirían, sí, son soft skills, llámenles como quieran, cuántas horas le están dando a ese proyecto, a las personas que están en ese proyecto, además de darles puras herramientas técnicas, y casi, casi, estoy seguro que la respuesta va a ser ninguna, entonces, es un error en la promoción, porque las personas no solo necesitan adiestramiento y competencias de tipo técnico en materia de mejora, necesitan también herramientas de tipo administrativo o suaves, soft skills o profesionales o como le quieran decir. Vemos también, entonces, como error, y esto es parte de lo que ya mencionamos, que volvemos a las personas una extraordinaria cajita de herramientas, y entonces las tratan de usar las herramientas, pero con el error uno, en donde nadie les da seguimiento, nadie los coachea, nadie les ayuda, pues empiezan a usar las herramientas hasta de manera totalmente equivocadas, los volvemos expertos en el manejo de herramientas, utilizan estadística media, empiezan a hacer análisis de varianza, empiezan a hacer pruebas de hipótesis, análisis de capacidad de proceso, digo, no es tan elevado, pero lo empiezan a hacer, pero no entienden qué es el promedio, no entienden qué es la desviación estándar, están haciendo gráficas y calculando promedios o basándose en los dos estadísticos que es promedio y desviación estándar para tomar todas sus decisiones, cuando los datos que están tomando son datos que corresponden a dos o tres poblaciones diferentes y que creemos que es un agregado, es decir, creemos que es un solo componente y en realidad es la suma de tres poblaciones diferentes de datos, pero estamos contentos sacando el promedio, entonces este entrenamiento que es un entrenamiento altamente técnico y que además está motivado por indicadores muy peculiares como son número de personas certificadas en un nivel en el que ustedes quieran, hay de colores y hay sin colores, entonces las personas están contentas porque ya tienen ese certificado que está bien porque es desarrollo personal, pero cuando hablamos de mejora continua necesitamos desarrollo mutuo y esa parte no la tenemos, entonces para mí sí es un error en la promoción y estos tres errores pues van haciendo que tu modelo de sistema de mejora continua no progrese. ¿Cuál sería la recomendación para este tercer tipo de problemas? Bueno, uno es sí el desarrollo de habilidades y competencias que aseguren una toma de decisiones por parte de todos de una manera más equitativa, es decir, que todos tengan la oportunidad de hacer mejoras, sí, yo creo que eso es parte de esta democracia en términos de mejora, pero no me sirve de nada que todos puedan tener oportunidades de mejora parejas para todos si no todos tienen la misma capacidad para tomar decisiones que sean iguales en términos de que estén correctamente tomadas, entonces las oportunidades de mejora existen muchísimas en la organización hasta para hacer una mejora diario, sin embargo las personas no están listas de manera democrática para poder dar el mismo resultado, es decir, que no importa si lo hace Pepito, Juanita, Lupita o María, de todas maneras el resultado va a ser el mismo, va a ser el mismo y correcto, y ahí es donde empieza a haber la polarización entre por qué le encargo las cosas a alguien y no a todos, lo que pasa es que alguien sí lo hace bien y todos lo saben, entonces bajo ese principio tendríamos que empezar a desarrollar nuestras matrices de competencias en habilidades administrativas, las que son de gestión, tanto para los mandos superiores como para los mandos de los equipos y los miembros de los equipos de mejora y vieran que no necesariamente las habilidades gerenciales se han abordado desde la perspectiva de mejora continua, entonces nuestra recomendación es matrices de competencias en materia de habilidades administrativas para la mejora continua, está bien, para todos los niveles de la organización y la asignación adecuada de tiempos para garantizar el desarrollo de competencias en el personal. Yo veo con mucha dificultad cuando el métrico es cómo le hago para capacitar a mil personas en menos de tres meses y si la respuesta es les voy a dar un curso de 30 minutos a todos sobre el método general de solución de problemas y las siete herramientas básicas, créanme que 30 minutos o una hora honestamente no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? porque realmente quien conoce y muchos de ustedes seguramente conocen de habilidades gerenciales, pues tenemos a personas que en un nivel cero no conocen ni el método de solución de problemas ni los métodos de análisis de causa raíz ni las herramientas básicas del control de calidad. Tú le das un curso de una, dos, tres horas a alguien, pues sí puede ser que conozca las herramientas, que conozca el método de solución, que entienda que es un Ishikawa, pero honestamente no lo aplica, pero al menos ya le diste el curso, entonces ya tiene al menos el diploma del curso, pero ¿cómo le hacemos para que pase a un siguiente nivel donde lo está aplicando y lo está aplicando, pero todavía requiere de un consultor externo o requiere de un consultor interno o requiere de supervisión? Es lo que se conoce como si lo aplica, pero necesita estar supervisado. El siguiente nivel de desarrollo de competencias, si muchos de ustedes lo dominan, pues ahora aplica, pero sin supervisión. Esto ya es un nivel de autonomía. Ustedes creen que con una o dos horas de capacitación, a veces es en línea o es a través de webinars, ustedes creen que todo el personal, desde los directores, van a poder decir que aplican. Por eso en México, pues yo de broma decía, pues los hacemos una caja de herramientas, pero no necesariamente tenemos la seguridad de que pueden utilizar esas herramientas sin supervisión y mucho menos podemos llegar a niveles en donde podamos decir que estas personas no solamente conocen, son autónomas en su uso, sino que además son buenos maestros. Entonces, en esta escala, digámoslo así, de desarrollo de competencias y habilidades, muy sencillo, yo preguntaría, en esta, porque el error número tres tiene que ver con el desarrollo de habilidades administrativas o profesionales o soft skills. Sí, el QCC lo que significa círculos de control de calidad, pero si yo tengo los miembros de mi equipo y tú en tu matriz de habilidades lo único que tienes es siete herramientas básicas, métodos de solución de problemas, sabe manejar ocho de eso, sabe manejar esto, lo otro. Bueno, técnicamente es muy bueno, pero ¿cómo podemos nosotros también sumar a las habilidades técnicas de mejora las habilidades administrativas o profesionales de lo mismo? Y todavía faltan otras habilidades que tienen que ver con liderazgo, con interacción, con enfoque sistémico. O sea, hay todavía otro conjunto de habilidades que seguramente hablaremos en otro webinar. Pero piensen ustedes que este equipo está formado por estas seis personas y que estas son las seis habilidades administrativas que quisiéramos que las personas dominen. Y si las mapeamos en base a esta escala así muy sencilla que pusimos aquí arriba nomás para que visualmente se vea bonito, pues nos damos cuenta que muchos pues sí han tomado el curso, pero no lo aplican. ¿Y de qué nos andamos quejando? Pues de que las personas no hacen lo que aprendieron, pero pues ¿cómo lo van a hacer si no hay protocolos, no hay apoyo, no hay estructura de soporte, no hay sistemas de cocheo, no hay reconocimiento? No lo haces. Y si lo haces, a lo mejor lo haces mal, entonces siempre vas a necesitar supervisión porque no has podido llegar a la autonomía. Y este camino pues puede tardar años para que puedas llegar a tener maestros internos. si se hace correctamente en menos de un año puedes recorrer muchas de estas temáticas en los diferentes equipos, obviamente no puedes hablar de muchos, pero de una prueba piloto que pueda tener tres pruebas secuenciales en un año, tres ciclos de prueba tipo piloto. en un año más o menos puedes tener más de 25, cerca de, podrías abarcar hasta 100 personas que ya están más o menos con las habilidades puestas y además ya empiezan a dominar esta parte administrativa. Entonces, pues esa sería nuestra recomendación. Entonces, el día de hoy pues estuvimos hablando de tres errores desde el punto de la vista práctico de lo que hoy en nuestras organizaciones sucede con los proyectos de mejora, los equipos de mejora o les llaman como les quieran ustedes llamar, que normalmente acaban terminando en más dos medios, ¿no? Difícilmente cuesta mucho el trabajo, es difícil hacer equipos a nivel operativo donde está el 80% del personal. Dos, proyectos de mejora que hacemos que están fuera del alcance de los mismos miembros, entonces, pues nunca se implantan o a la hora de implantar se dice que no hay dinero. Y tres, los miembros de los equipos pues desarrollan solamente habilidades técnicas de mejora pero no desarrollan herramientas administrativas que para el futuro los va a ser mejores gestores, managers de personas, Van a poder ser mejores gerentes, mejores jefes a lo largo del camino. Les recomiendo que vean la parte 2, ahí vamos a ver otros tres grandes errores en la promoción de la mejora continua y cuáles son algunas de las recomendaciones que les queremos compartir con muchísimo gusto en estos webinars. No, no los leo, esto será motivo del siguiente webinar. Le recordamos entonces que pues el objetivo que tenemos aquí es pues demostrarles que podemos generar muy buena retroalimentación para fortalecer y alinear inteligentemente las estrategias de ustedes, de sus organizaciones. Entonces, pues tenemos más de 33 años promoviendo mejora continua en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos y entonces nos encantaría que se acerquen con nosotros, comuníquense con nosotros en comunidad arroba queicen.com comunidad arroba queicen.com y con muchísimo gusto nosotros podemos tener contacto, platicar, si fuera necesario solo platicar para entender cuál es la problemática que tienen y en qué podemos nosotros apoyarlos. ¡Gracias!